Música Vivimos en un bosque único en el mundo, el bosque seco chiquitano, que de por si su nombre lo dice, no tenemos agua. Han vendido tierras fiscales a empresarios brasileros, menonistas, paraguayos, argentinos y de todas las nacionalidades. Y construyen grandes empresas ganaderas vulnerando el uso de suelo de nuestro territorio. Porque el uso de suelo de nuestro territorio chiquitano en su mayoría es de vocación forestal y de uso ganadero no intensivo. Entonces hoy lo están convirtiendo para producir soya, grandes extensiones ganaderas y pastizales. Muchas de nuestras comunidades que son vecinos de las grandes empresas ganaderas que se han asentado, hoy no tienen agua. Porque las corrientes de agua están trancadas por esta gente. Más importante para ellos es tener agua para el ganado que para la vida humana que son los comunarios que viven allá. El tema de tierra es un tema bien complejo, pero nunca nos hemos asentado y a que nos escuchen a nosotros. Porque nosotros somos los que vivimos en el territorio. Y nos hacen daño.